hola mis amigos me encuentro en el patio de mi casa buscando fruta porque aquí tenemos de todo en mi casa y quiero enseñarle todo lo que voy a recoger bueno lo que he recogido de la pana todavía falta como lo ven todavía falta la pana pero si he podido coger muchas cosas que les voy a enseñar ahora cada uno de ustedes aquí en moca puerto rico tenemos gandules tenemos guineo tenemos deja ver star fruit ahora les voy a enseñar qué fue lo que cogí en el día de hoy a ver que ustedes piensan vean lo voy a poner aquí todo derramándolo cogí de todo un poco no sé si ustedes saben lo que es esto esto se llama cómo se llama esta fruta estrella de fruta como tú le dices estrella de fruta se me olvidó el nombre en estos momentos con chaleza ok tengo limones esta fruta banana plátano tengo suerte que cogí plátanos y algo que a ustedes si le gusta mucho que es mango cogi mucho mango y carambola 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 son deliciosas aquí en este patio se pueden recoger muchas cosas y estoy buscando que más y le voy a decir que hay panas y mucho coco y los cocos están muy altos pero esta canasta la voy a llenar de muchas cosas así que nos vemos falta algo que también está casi red y se van a quedar bobos la famosa papaya vean qué deliciosa mira al alcance a buscar otra cosita se van a quedar bobos con éstas coco a su alcance mucho coco y las famosas carambola todo está todo aquí frente de mi casa increíble tenemos abundancia mira se puede coger hasta con la mano vean que ramillete de carambola el árbol está super lleno así que me despido voy a seguir buscando qué buscar para comer aquí de verdad que uno no se mueve muere de hambre y vean hasta caña tenemos caña tiene que crecer o otra cosa que tan proceso que es el gandule vean gandules están ready para sembrar ven mi papá los de así porque lo va a sembrar nos vemos aquí en moca puerto rico barrio rocha buscando que puedo buscar para comer y puedo sobrevivir nos vemos